Hoy voy a preparar pollo con champiñones, miren esta belleza, hermosos, aquí tengo el pollito que ya lo sellé y aquí tengo mi sartén donde voy a poner a freír estos hongos o champiñones. El caldo con el huesito de la pechuga que me quedó, yo utilizo absolutamente todo el pollito y con este caldo voy a diluir esta crema de champiñones. Y ya la agregué con el caldo del huesito del pollo. Ahora la vamos a agregar a nuestro pollo que está sellado. Lo dejaron y como pueden ver yo dejo el champiñón gruesito, ¿por qué? Porque a medida que se va friendo, por decirlo así, se va encogiendo y relativamente queda pequeño. Por eso me gusta dejarlo de esta manera. Voy a agregar paprika y ajito. Y revolvemos. Mientras tanto nuestros champiñones se están friendo. Voy a apagar aquí el fuego de mis champiñones. Ahora, puedes dejar que se cocinen más hasta secarse completamente el agua y fritarlos un poco más, si quieres. Pero a mí en lo personal me gusta que queden así. Y los agrego. Para que realmente sientas que estás comiendo pollo con champiñones. Exacto, para que puedas apreciar el champiñón. Pero es preferible así, mira. Ahora, dejamos que cocine unos 10 minuticos. Y listo. Para que coja un poquito de espesor nuestra salsa. Miren que delicia. Es un pollo fácil, rico de hacer, sin tanta complicación. Y lo vamos a dejar 10 minuticos más, 10, 15 y listo. Está nuestro pollo con champiñones. Una receta muy fácil, un plato típico de Bogotá, Colombia. Que tengan todos un excelente día y como siempre, que nunca falte el pan en sus casas. Bendiciones.